Hasta cuando Maracaibo seguirás, soportando la inclemencia centralista A todas te dan sus partes y a ti nada, siendo tú la gran artífice en sus vidas Hasta cuando Maracaibo seguirás, soportando la inclemencia centralista A todas te dan sus partes y a ti nada, siendo tú la gran artífice en sus vidas Levantemos un grito de protesta, como una vez lo hizo el monumental No podemos soportar tanta injusticia, mientras juguemos a nuestra ciudad en la ruina total Maracaibo, teniendo tus riquezas, no creo que tú tengas que ir a mendigar Te ruego confies en el suyo y su gente Que sabrás acá de adelante independiente No es posible que siendo de aquí el petróleo Nuestras calles se encuentren tan mal paratadas Aún seguimos esperando morocotas Como aquellas que vivió el monumental No es posible que siendo de aquí el petróleo Nuestras calles se encuentren tan mal paratadas Seguimos esperando morocotas Seguimos esperando morocotas Como aquellas que vivió el monumental Levantemos un grito de protesta, como una vez lo hizo el monumental No podemos soportar tanta injusticia, mientras vemos a nuestra ciudad en la ruina total Maracaibo, teniendo tus riquezas, no creo que tú tengas que ir a mendigar Te ruego confíes en el suyo y su gente Que sabrás acá de adelante independiente Hasta cuando nuestro lago sufrirá Injusticias que deforman su belleza A pesar de habernos dado sus riquezas Venezuela te abandona sin piedad Levantemos un grito de protesta, como una vez lo hizo el monumental No podemos soportar No podemos soportar tanta injusticia, mientras vemos a nuestra ciudad en la ruina total Maracaibo, teniendo tus riquezas, no creo que tú tengas que ir a mendigar Te ruego confíes en el suyo y su gente Que sabrás acá de adelante independiente No podemos soportar tanta injusticia Lunches en el suyo y suela No podemos såportar tanta injusticia No podemos soportar tanta injusticia Los chicos, teniendo tus riquezas, no queremos soportar tanto Los chicos, teniendo tus riquezas, no queremos soportar tanto No somos más pobres, teniendo tus riquezas y no queremos Te riquezas de